Por amor sufrí por vez primera, todavía recuerdo la ocasión. Por amor robé a la primavera, con sus flores te hice esta canción. Por amor perdemos la conciencia, y le damos rienda al corazón. El amor se entrega y no se piensa, puede más la fe que la razón. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Pero el alma es inmortal, solo el amor es la salida. Limpia, construye, concibe, pero crea tan solo el amor. Sana la herida, que alguna vez nos causará el dolor. Solo el amor es la salida. Limpia, construye, concibe, pero crea tan solo el amor. Sana la herida, que alguna vez nos causará el dolor. Por amor murió crucificada, la esperanza de la humanidad. El amor es la fruta sagrada, la promesa de la libertad. Por amor perdemos la conciencia, y le damos rienda al corazón. El amor se entrega y no se piensa, puede más la fe que la razón. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Más si vives solo y abatido, deberías pensar que los cuerpos pasan por la vida. Gracias por ver el video.